Vélez Zárfil visita a la Universidad Católica con la obligación de buscar en Santiago de Chile un triunfo que le permita avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana, ya que debe revertir la derrota por 2 a 1 sufrida como local en el partido de ida de cuarto. El encuentro se disputará desde las 9 y media en el estadio San Carlos de Apoquindo, el de la capital chilena, con el arbitraje del uruguayo Leo Dan González y televisión en vivo y en directo de ESPN. El referido oriental estará secundado por sus compatriotas Richard Trinidad y Carlos Berreiro como asistentes y Andrés Matonte como cuarto árbitro. En el VAR estarán a cargo el uruguayo Andrés Cuña y como ayudante el boliviano Gary Vargas. Después del 2 a 1 sufrido en la ida, a Vélez Zárfil no le alcanzará a ganar por 1 a 0 para seguir en el certamen. Si es por un solo gol de diferencia, deberá ser al menos 2 a 1 para forzar la definición con tiro desde el punto penal, o por dos tantos o más para avanzar a semifinales. El equipo cruzado en tanto le bastará con el empate o incluso caer por 1 a 0 para continuar en la Copa Sudamericana. Hasta aquí, el Fortín definió las cuatro llaves previas como visitante en la revancha y en todas marcó goles. De hecho, en octavo de final goleó a Deportivo Cali por 5 a 1 en Colombia, después de haberle ganado 2 a 0 en Buenos Aires. En la segunda fase sacó del camino a Peñarol con el 1 a 1 en Montevideo y en la primera fase, disputada antes de que se declarara la pandemia de coronavirus y todavía con Gabriel Heinze como entrenador, había logrado avanzar con un gol agónico de Thiago Almada en Quito para establecer la caída por 2 a 1 frente a Aucas y avanzar gracias también al 1 a 0 como local. La Católica llega a la Sudamericana proveniente de la Copa Libertadores, en la que terminó tercero en el Grupo E, detrás de los brasileños gremios e ínter de Porto Alegre. En la fase 2 eliminó a Sol de América de Paraguay y en octavo sacó del torneo a River Plate de Uruguay, al que venció 2 a 1 en Montevideo y con el que perdió 1 a 0 en Santiago, aunque el resultado no le alcanzó al equipo dirigido por Jorge Fusati. Tanto Vélez como Universidad Católica buscan igualar a la mejor campaña de ambos en la Sudamericana. El equipo chileno ya llegó dos veces a las semifinales, en ediciones 2005 y 2012, y en ambas fue eliminado por el equipo que luego se iba a considerar campeón, Boca Juniors y San Pablo respectivamente. El 14 se metió entre los 4 mejores en 2011, cuando cayó contra Liga Deportiva Universitaria de Quito, en una edición de la Copa que iba a tener el único título para el fútbol trasandino. La ganó la Universidad de Chile, que tenía como entrenador a Jorge Sampaoli y como ayudante de campo de Sebastián Becacese. Pero a la Sudamericana no le es ajena al técnico del equipo chileno, Ariane Holland, quien ya se consagró en este certamen como entrenador de Independiente, un título conseguido en 2017 en la final contra Flamengo en el Estadio Maracana de Río de Janeiro y del que este domingo se cumplió el tercer aniversario de aquella obtención. Un aliciente para Vélez llega desde el equipo rival, la baja del delantero argentino Fernando Sanpedri, quien fue hilado por haberse contagiado de coronavirus, y es en el plano internacional el goleador del equipo, ya que anotó 7 de los 12 tantos de los cruzados, tanto en el Libertadores como en la Sudamericana. No está cerrada la llave, ni mucho menos nos podemos confiar con esa mínima ventaja que tenemos, dijo el defensa argentino Germán Lanaro. En el plano local, la Católica suspendió tres partidos del torneo chileno, propiciando su participación en la Sudamericana, y pese a ello se mantiene como líder con 45 puntos. En tanto, Vélez va dejando atrás el brote del coronavirus en el plantel, que comenzó con el arquero ecuatoriano Alexander Domínguez, quien se recuperó y pudo jugar en el partido de ida. Solo resta la rehabilitación del volante chileno Pablo Galdamés, baja en el 14, para la revancha con la Universidad Católica. Además, aún resuena el escándalo que persigue a cuatro de sus jugadores, quienes se vieron involucrados en una denuncia por un caso de abuso sexual ocurrido durante una fiesta privada en la que ellos participaron. Son Ricardo Centurión, Tiago Almada, Juan Martín Lucero y Miguel Brizuela, sobre quienes podían caer sanciones pese a que, a priori, no estuvieron directamente relacionados con el delito denunciado. En lo futbolístico, el entrenador Mauricio Pellegrino manifestó que Almada es duda ante una dolencia y no descarta jugar con un doble nueve en la delantera con Cristian Tarragona y Juan Martín Lucero. Almada es para Vélez lo que San Pedri es para la Católica, ya que el talentoso jugo venil convirtió cuatro de los diez goles del conjunto argentino en la sudamericana. Un gol anímico para la revancha ante los chilenos fue el triunfo que alcanzó a Vélez 2-1 ante Racing, el viernes por la fase de complementación de la Copa Diego Armando Maradona. Y bueno chicos, esa fue la información del partido, lo dejo con el relato, nos veremos en la próxima, chau. ¡Penal para Vélez! ¡Hay penal para Vélez en Chile! ¡Hay penal para Vélez! ¡Hay penal para Vélez! ¡Atención! La mano fue de Fuentes. Bueno, hay penal para Vélez, la imagen de Holland. El que decide, el dijo, el referido. El que decidió soy yo, soy yo. Agüel se lo conversa de atrás. Señores, ¿quién va a... ¿Puede ir Mancuellos? ¿Por qué no? Bueno. Sí, a ver si... A Vélez tiene un montón de jugadores para patiar. Ok. Bueno. Se sigue quejando. Es claro penal. ¿Viste? Así es claro. Como un solo jugador de Vélez, el espíritu. Yo digo, general, tanto barro, no vamos a fentejar. Digo, el espíritu, nadie se dio cuenta que... De algo, de algo, de algo que Trote y yo Tomasano no podrían jugar en la primera al fútbol de hoy en día. Claro. ¿Está claro? Sí, no, pero... Tarragona, Tarragona va, Darío, dale. Va, Tarragona. Atención. La expectativa. Minuto 16 del partido. Va Tarragona. Ditturro se le mueve. Atención. Se mueve el arquero. El uruguayo le dice que no se adelante. Le va a pegar Tarragona. Cero a cero estamos. Arco queda donde van los hinchas cruzados. Va Tarragona. Que no invada ninguno. Va Tarragona, Tarragona. ¡Gol! ¡Gol! Es penal, Tarragona lo hizo. Se lleva la pelota como el Diego. Al medio, la besa. Señoras y señores, Tarragona al gol de Vélez. Un remate se tiró. Vélez el arquero, ¿eh? Pero lo mató. Remate a la derecha del arquero. Arriba voló con mano cruzada. El arquero no llegó. Dicen que cuando pega en el costado del arco está bien ejecutado. Lo mató. Tarragona abrió la cuenta. En Chile, Vélez está a tiro. A un gol de clasificarse. En Chile, gana 1 a 0. Gol de penal. Tarragona lo hizo. Código, Vélez. Bueno, golazo de penal se puede decir. ¿Cómo le pegó? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace golazo? Porque el insturo se tiró con todo al balón y no llegó ni la tocó porque la pelota entró con una violencia cerca del palo. Bueno, Vélez empieza a ganar un partido que estaba abierto, obviamente. Bienvenido, muchachos. Pero el partido estaba abierto desde el primer minuto. Ataque por ataque, piña por piña. Da la sensación que va a ser un partido de muchos goles. Bueno, tendrá que aparecer Hoyos. Empecemos a rezar en la noche del primer triago de Chile. En el primer tiro al arco. Está Agüed, un viejo verdugo de Vélez, pero está Hoyos, que le tenemos fe. No invada a nadie de Vélez. Atención. Ojo a la línea. Está pisando la medialuna Galdámez. Ojo, ¿eh? Está Galdámez en posición. Vamos. Atención. Vamos, vamos, Hoyos. Vamos, Lucas. Vamos, Lucas. Vamos, Lucas. Lucas, Hoyos. Agüed. Agüed. Gol de... Gol de esos. Gol de esos, 1-1. Es igual para Vélez. Es igual. Es igual. Por eso te decía. Esta es la ventaja de... Es igual, obviamente. Ah, después la reventa de los penales. Es igual. Igual, es igual, pero Vélez no estaba jugando bien, ¿eh? Creo que la U Católica... Está bien que haga este gol Vélez de Berser-Arcoz en el primer tiempo. Pero fue más el equipo de Holland. Por eso vienen los cambios. Porque ve a un equipo cansado. Bueno. Estaba cansado, Vélez. Era el mermor reminente del equipo en el segundo tiempo. Al menos en estos 23 minutos, ¿no? ¿Qué va? Ahora, qué cosa rara. Cualquier cosa que vaya al área, ahora se para por el bar. En este caso también lo cobró el árbitro, ahora lo cobró y me parece bien. Pero vos fijate que hay que estar atento a que vos vas a rechazar. Y si te veis, listo. Y a ver, y los delanteros defendiendo siempre tienen alguna falta. Exactamente. Pero él va con la pierna. Y le pega. Y le pega. Le pega la pierna y le pega la mano. ¿Se hicieron los cambios, no? No, no, no. Yo le digo que no. Bueno, yo no los vi. No estoy seguro. Me parece verlo a Lucero. Sí, sí. Me parece verlo a Lucero. Me parece que es Lucero. Con el tranco, te digo. Para mí está en cancha Lucero. Y no lo veo... Sí, entró de la fuente, ¿eh? Entró de la fuente. Está de la fuente. Bueno, se va a Tomi Guidara. De la fuente por Guidara, Darío. Que estaba molestado. Y se fue a Centurión, ¿eh? Y se fue a Centurión, ¿eh? Bueno, se lo cantamos. Va jugando la pelota del equipo chileno. Ahí saca de arco, saca el archero Dituro. La pelota en el aire, arriba, saca el arco duro. La quiere parar con el pecho Ortega en las paredes y se le roba el escadano. Que la vida fue en salida. Roba la pelota. Bien, Hanson. Atento, Hanson. Si es gol, esto es gol de Hanson. Va jugando. La pelota va por afuera. Arranca a Viles con Orellano. Loncar otra vez. Va Orellano. Va Orellano y pegó el arco. ¡Gol! 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 ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Vio Orellano! ¡Gol! Lo dejó en la tercera vez que lo encaró al defensor, señores. En esto lo pasó a Parón, pero con una bomba enorme de zurda. Camiseta 14 arriba. La clavó en el ángulo. Lo dejó sin chance a Vituro. Lo gana Vélez. Lo gana Vélez en Chile. Vélez 2. Por ahora va a penales. ¿Qué golazo hiciste, nene? Lo hizo. Lo hizo grande. Luca Orellano. ¡Gritalo, gritarlo! ¡Carajo! Vale una clasificación casi esto. Señoras, Luca Orellano. El gol para Vélez. Cuando se cumplía 27 minutos del segundo tiempo. ¡Orellano! ¡El gol de Vélez! ¡Gritalo, gritarlo! ¡Gritalo! Jódigo Vélez. Bueno, y en un momento de incertidumbre ya aparecen las individualidades. La especialidad de este pibe que tiene un futuro bárbaro. Que no lo había podido pasar. Todo ese zaparón hizo la que a él le gusta. Enganchar, enganchar desde hueco. Y le metió un chanflazo impresionante. Y Truno todavía la está buscando. Por donde entró la pelota. 2 a 1. 3 a 3. Penales por ahora. Otra vez viene el centro. ¡Gol! 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 ¡Juan Martín Lucero lo hizo! Y ahora sí, Partusa de Vélez en Chile Lo ganó Vélez y clasifica Lucero lo hizo en el final del partido Hasta la mano del arquero de Ituro llegaba Pero le metió un cabezazo de aquello En las alturas de los Andes ¡Juan Martín Lucero puso la testa! Lo gana Vélez con gol de él ¡Mirá vos, justamente! ¡Dios lo acompañó! ¡Juan Martín Lucero! ¡El gol para Vélez para que pase! ¡Gritano! 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 ¡Carajo! Lo gana Vélez, clasifica en Chile Frente a la Católica Vélez 3, Católica 1 ¡Al nacer más patilero! ¡Al fútbol! ¡Se juega la Argentina! ¡Código B! ¡No me tenía feto! ¡No! ¡Maravillosa pegada! ¡Quiero que vean! Y esto va a quedar Si yo le sale campeón de la Sudamericana La pegada de Ricardo Álvarez en el centro ¿Dónde la puso? ¡Nunca bajó la pelota, Hernán! ¡Impresionante! ¡Nunca bajó la pelota! ¡Digo, queda cortita! ¡No, no! ¡Era derecha! ¡Era derecha! ¡Había de meterle la cabeza! ¡Qué cabezo! ¡El arquero un pelón! ¡El arquero llegó una pelota increíble, Hernán! ¡Increíble! ¡El cabezazo de Lucero también! ¡Pero claro! ¡Fue tan bueno! ¡Tan excepcional! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Bolazo, partidazo! ¡Vélez lo me decía! ¡Muchachos! ¡Eh! ¡Ganó Vélez, eh! ¡Clasificó Vélez! ¡Clasificó Vélez! ¡Terminó, terminó, terminó, terminó! ¡Clasificó Vélez Arfiel! ¡Clasificó! ¡Se lo quieren comer al hueso! ¡No sé por qué, eh! ¡Clasificó! ¡Pelegrino como Loco entra a la cancha! ¡Clasificó Vélez! ¡Ahí está! ¡Clasificó Vélez! ¡Todos saltando! ¡Es una fiesta! ¡Señoras y señores! ¡Ha clasificado Vélez! ¡Todos los muchachos saltando! ¡En el final del partido lo ganó Vélez! ¡No sé qué están pidiendo, Hernán! ¡Ha clasificado Vélez en Chile! ¡Ganó Vélez 3 a 1! ¡Impresionante! ¡Excepcional partido! ¡Sí, señor! ¡Y merecido! ¡Jugó muy bien! ¡Realmente muy bien! ¡Ahí la roja, eh! ¡No le interesa! ¡No le ganaron! ¡Vélez está! ¡Vélez está en una semifinal después de mucho tiempo! ¡Vamos a estar atentos! ¡Dari! ¡A todo lo que pase! ¡Las voces! ¿Qué están pidiendo, Hernán? ¡No sé! ¡No sé lo que están pidiendo! ¡Ah! ¡Que si jugara un minuto más algo más! ¡No! ¡Nada! ¡Si faltaba! ¡Igual por no se hagan un gol 3 a 3! ¡No sé lo que están pidiendo! ¡No sé lo que están pidiendo! ¡No sé lo que están pidiendo! ¡Fue 3 a 1! ¡Era difícil esta! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Es una película esto, Hernán! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno! ¡Aparte! ¡Cuando está el partido 2 a 1! ¡Que vos decís! ¡Bueno! ¡Vamos a penales! ¡Otro equipo dice! ¡Bueno! ¡Vamos a penales! ¡No! ¡Ven y lo fue a ganar! ¡Por eso! ¡Ahí está la diferencia! El arquero hacía tiempo. Por más que se quejen, me parece que tuvieron una actitud de no ganar el partido. ¡Sí! ¡Que se lo merece! No entiendo si hay alguna cosa puntual. Más allá de lo que nos gustó, la primera jugada del partido, fue un presidente. El arquero de Ituro fue realmente figura. Yo no sé lo que están reclamando, pero esto. Bueno, de alegría para toda la gente en el mundo, para todos los hinchas de Bélez. ¡Un abrazo!